Muy buenas rojeros, les saluda Rohan y estamos aquí con el nuevo Battle Royale que ya lleva unos días en el mercado de los videojuegos llamado Apex Legend con la finalidad de traerles una información que para los que se inician le va a ser de bastante ayuda Para recordar, si desean mantenerse al tanto de mi contenido relacionado con el Apex Legend, suscríbanse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros videos Esta información es mostrarles aquellos lugares donde pueden lootear según la rareza de los objetos que ustedes deseen A ver, expliquémonos un poco mejor y vamos a colocar el mapa y vamos a verlo en un mejor detalle Si ustedes observan bien, ven que en el mapa hay distintas zonas marcadas con distintos colores A ver, los colores Violeta o Lila, como ustedes le quieran llamar, corresponde a objetos de colores épicos Entonces también vemos los azules que son los objetos de colores raros Y también vemos los Crisecitos que son los objetos comunes A ver, voy a entrar a explicar una de estas zonas para que más o menos se hagan una idea de lo que vamos a encontrar allí En las zonas marcadas con color Lila o Violeta, como lo quieran llamar En estas zonas se van a concentrar un poco más los objetos épicos Esos objetos que nos van a proporcionar una estadística mucho más alta Bueno, está entre, digamos, muy alta Sí, porque la más alta son los legendarios Pero bueno, eso ya es otra historia que eso habría que abordar La cuestión es que estos objetos nos aportan una estadística muy alta Y al marcar esa zona en ese color Quiere decir que ahí se van a concentrar en más cantidad Eso sí, rojeros, no se vayan a imaginar que aquí vamos a encontrar Todos los objetos épicos y todo lo que nos equipemos son épicos Eso no es así Aquí va a haber una gran variación tanto de comunes como de objetos raros Pero los épicos tendrán más porcentaje de aparición Esa es la definición correcta Ahora bien, si nos vamos por ejemplo a las zonas azules Que son las zonas de objetos raros Pues están más concentrados lo que son los objetos de color azul Los objetos raros También vamos a ver objetos comunes Al igual que vamos a ver objetos épicos Pero en menos cantidad los objetos épicos Tener en cuenta eso es bien importante Los comunes por algo son comunes Los vamos a encontrar en todo sitio Tanto en los lugares lilas como en los azules y en los propios comunes A ver, y en las zonas marcadas con grisecito Que son las zonas comunes de objetos Pues ya se harán una idea Ahí lo que predomina es el gris Por donde ustedes lo vean Hombre, claro está Que hay que tener en cuenta Que también vamos a encontrar objetos de color azul En menos cantidad, en menos probabilidad de caída Al igual que tal vez podamos encontrar uno que otro de color lila o violeta O sea, objetos épicos Entonces rojeros, para los que desean este mapa Tienen dos opciones Le pueden hacer una captura O simplemente en la descripción le voy a dejar un enlace Donde ustedes podrán descargarlo Y así tener como esa facilidad De poder verlo Ya sean en el dispositivo celular Móvil, teléfono, smartphone Lo que sea O sus ordenadores Eso ya es cuestión de gustos Entonces siendo todo por el momento Me despido Y espero de que esta información Les sea de bastante utilidad Para que se puedan hacer con esa equipación tan deseada Y así lograr eliminar los enemigos De una manera más sencilla Hasta una próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!